Bien, buenos días para todos los televidentes de TV San Marcos. Quiero enviar un saludo desde aquí, desde la Casa de la Cultura, y decir que estamos aquí para socializar específicamente la estrategia para la prevención de embarazo en adolescencia. Es una estrategia elaborada por el gobierno, con una iniciativa de la Secretaría de Salud, pero que también en el marco legal constituido en esta estrategia se involucran a la parte de educación, las corporaciones municipales, oficinas de la mujer, organizaciones no gubernamentales, y pues nos permite esto, darle atención a los adolescentes, no solamente en el tema de embarazo en adolescencia, sino que el tema de la educación sexual reproductiva, creo que es muy importante, yo sé que ustedes se dan cuenta que no hay en la currícula de educación, pues una materia que nos hable de ese tema o un material que esté ya diseñado para esto, que estén utilizando. Lo que nosotros sabemos es que sí hay un material, pero que no está siendo utilizado en los centros básicos, y la idea con socializar esta estrategia de prevención es que aquí en la parte local nosotros podamos hacer algo para que se comience ya a dar atención a los adolescentes en Honduras. Se dice que es un 24% de la población a nivel nacional, en el 2012 se hizo un estudio que está dentro de los 11 a los 18 años. Entonces es bastante la población que tenemos nosotros aquí en Honduras en ese rango de edades. ¿A quiénes se les está impartiendo pues esta capacitación? Bueno, más que una capacitación es solamente que conozcan esta estrategia, y se está impartiendo a los jóvenes de las comunidades, a las redes de jóvenes que tenemos organizadas como Visión Mundial, las corporaciones municipales también están participando a través de la Oficina de la Mujer, y algunos patronatos de las comunidades, porque necesitamos también que en las comunidades los patronatos comiencen a hacer pues ese trabajo de incidencia para que en las escuelas se dé este tipo de educación. Bueno, ¿algo más que nos deseara expresar? Bueno, que todos aquellos que nos están viendo y que quieran conocer ese documento legalmente, el documento dice que se puede copiar, que no hay restricción para eso, y si necesitan ustedes una copia puede abocarse a las Oficinas de Visión Mundial, y nosotros amablemente estaríamos ofreciendo una copia a todos aquellos que forman parte de un liderazgo en una comunidad y que quisieran tener esta copia, estudiarla para hacer ese trabajo de incidencia dentro de su comunidad y dentro del municipio, ¿por qué no, verdad? Bueno, ese mensaje de motivación para las comunidades, para las aldeas, los caceríos, donde nos ven o nos escuchan por la radio para que empiecen a organizarse, porque es importante que la comunidad se organice. Sí, creo, gracias por la pregunta, creo que las comunidades tienen mucha organización, está el Patronato, la Junta de Agua, está la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, que tienen sus organizaciones muy establecidas y muy efectivas para brindar educación a la comunidad. Entonces, lo que nosotros pediríamos sería que estas organizaciones que ya están trabajando en las comunidades retomenan este tipo de temas para que puedan ser parte de la educación y ser parte del desarrollo, ya que en nuestra zona es una zona de la que más se está sufriendo el tema de embarazo en adolescencia. Los índices son muy fuertes, muy grandes, y pues nosotros, gracias a Dios, fuimos elegidos como PDA San Marcos y como PDA Comunidades a nivel nacional. Somos 29 PDAs y de esos 29 PDAs solo se escogieron 5 y tuvimos el privilegio de ser parte de esos 5, nosotros dos, y de trabajar este tema aquí en la zona. Y yo quiero decirles que se sientan privilegiados también porque no vamos a ir de comunidad en comunidad haciendo el trabajo nosotros porque a quien le corresponde hacer el trabajo es a la comunidad, a las organizaciones que están ahí. Así que los animamos para que puedan entonces empezar a hacer este trabajo.